... ¡Flexiona! Ahí, llévalo! A la Prima Tú limpiaste pa que... ... una bolita de la prima la prima un poquito baja la nebola ponle a dos sesenta nomas como esta ya? dos sesenta? por favor esta larga ayyyyy ¡Vamos! ¡No! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está chupada! Centro corto, centro corto, centro corto ¡Arriba! 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 ¡Aquí! ¡Eh! ¡Ehhh! Primero. No hay iguales. ¡No, no, no, la de verga que va! ¡No, no! ¡Tú es río! ya, adentro ya este loco como están con bota tampoco hay nada mi chaco ahí no hay nada ahí no hay nada ahí se te pasa por ti ven contigo no hay nada no hay nada si 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 Segundo C Concillo Ahí ¿Dónde está? Es la verga ¿Dónde está? ¿Dónde está el florentín? ¿Dónde está el florentín? ¿Dónde está el florentín? Me voy a ir parado Mejor me siento en mi moto Me voy a los piques Bien bonito Me voy a sentar a Fabio Me voy a sentar a Fabio Alza el mijo Bien matado Quinto para los viejos Yo lo voy a hacer No hay nada No hay nada No hay nada Cuando las huevas las tapas Se da las manos El florentín 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 Fue un pozo Fue un pozo Lo del periodeno попытarlo El florentín ¿C Stunden? El florentín Pero como呼 Lo desigüe Yo lo trapo Tu vedere ¡Maldita! Malos Soy el nipu ese mamón ¡Maldita! Me pude al saltar Me pude a saltar ¡Blocas! Es la teta dice Esta huevo a Eri Sigue, si ¡Estás haciendo mierda! ¡Uy, esos cigarrillos pequeñitos! ¡Mala! Ya, pues... Me voy ya, me voy... Y habla de biche. ¡Ay! ¿Y está grabando? Cinta colocada por circo. El malo de César. Y el malo de biche. Quiero saber la verdad. ¡Ay! ¡Qué chato! ¡Qué bola, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Esa acá! ¡Esa acá! ¡Oh! ¡Buenos, buenos!